Si hay alguien quien empezó el 2019 subiendo la temperatura de las redes sociales, esa es fey, pues no dudó en presumir su escultural figura con sensuales fotografías. La cantante de 45 años demostró que a su edad está más buena que nunca, dando de qué hablar por las sexys imágenes que ha publicado en su cuenta de Instagram. En la primera fotografía, a la intérprete de Amedia Naranja, se le puede ver portado un diminuto bikini de color negro, que hizo que resaltaran en todo su esplendor sus pronunciadas curvas. Mientras que en la segunda foto, la guapa cantante, decidió quitarse el sostén y posó para el lente de la cámara envuelta en una bata transparente, dejando al descubierto, su exquisita retaguardia. ¡Gracias!